La Copa Libertadores conoce a sus cuatro finalistas. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a repasar cuáles fueron los resultados de la Copa Libertadores, cuáles son los cuatro equipos finalistas y quién tiene más posibilidades de ser campeón. Además, tanto Paolo Guerrero como Luis Advíncula continúan con vida por competencias internacionales y podrían ganar un importante título en este 2023. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Parimatch, auspiciador oficial del Chelsea de Inglaterra, y trae las mejores cuotas para que puedas ganar este fin de semana con la Premier League. El Arsenal recibe en el Emirates al Manchester United de Eric Den Haag, en lo que será el partido estelar de este fin de semana. Revisa las cuotas y haz tu mejor jugada registrándote en Parimatch con el enlace que estará en la descripción y en el comentario fijado. Usando el código FANODRIC, duplicarás tu primer depósito y además estarás apoyando el canal. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Ya conocemos a los cuatro finalistas de Copa Libertadores y Sudamericana, y como pocas veces podemos anunciar que aún hay dos peruanos vivos en la competencia. Por un lado, Luis Advíncula con Boca Juniors, y Paolo Guerrero que consiguió la clasificación en penales defendiendo la camiseta de Liga de Quito. Y comencemos hablando de la Copa Libertadores, donde ya las llaves se han definido. Bolívar no pudo hacer nada ante el Inter de Chacho Caudet. El técnico argentino empezó la Copa Libertadores siendo técnico de Mineiro, y ahora está con el equipo Colorado, que se reforzó con Ener Valencia, y el delantero ecuatoriano va a ser clave en estos cuartos de final, anotando los tres goles de Inter, uno en La Paz y dos en Brasil. El Bolívar había sorprendido a todos, eliminando a Paranaense, el último subcampeón, pero ya no les alcanzó el combustible para ganarle al Inter. Perdieron en Bolivia, uno a cero, y es que para Ener Valencia, la altura no es un problema. Él es el delantero de la selección ecuatoriana, y está acostumbrado a jugar en la altura de Quito. Y tras perder en La Paz, no había mucha esperanza para Bolívar, que volverá a caer derrotado, dos a cero en Brasil, Ener Valencia anotó un doblete, y Bolívar ni siquiera pudo anotar de penal. De esta forma, Inter de Porto Alegre, dos veces campeón de la Copa Libertadores, llega a semifinales y se verá las caras ante Fluminense. El equipo de Río de Janeiro eliminó a Olimpia en Asunción. Recordemos que los paraguayos venían de dar la gran sorpresa en los octavos de final, dejando fuera al Flamengo, el vigente campeón y el equipo más valioso de América. Con tres goles de cabeza, Olimpia remontó la serie y dejó afuera al Mengao. Y ahora, en los cuartos de final, debían enfrentarse a Fluminense, el clásico rival de Flamengo. Jugando en el Estadio Maracaná, el Flu se impondría por dos a cero, con gol y asistencia de Germán Cano. Para la vuelta en el Defensores del Chaco, no había mucha esperanza, Fluminense se adelantó con gol de Kennedy, y si bien Olimpia logró empatar, debían marcar dos goles más para forzar los penales. Un 3-1, el mismo marcador con el que habían vencido a Flamengo. Pero los milagros no pasan dos veces, se quedarían con uno menos, y Germán Cano anotaría el segundo y el tercer tanto del partido, convirtiéndose de manera absoluta en el máximo goleador de esta Copa Libertadores con nueve tantos. Y será casi imposible que alguien le pueda quitar el puesto de máximo goleador de esta edición. Y pasando con la siguiente llave, Palmeiras no tuvo problemas ante el debutante deportivo Pereira. Los colombianos ya habían hecho bastante, al eliminar Independiente del Valle, y clasificar a los cuartos de final en su primera participación en Copa Libertadores. Sorprendieron a todos, pero ya con Palmeiras no había mucho por hacer, y jugando en Colombia, el Verdao los goleó por 4-0. Ya para la vuelta en Brasil, no había necesidad de exigirse tanto, ni tampoco humillar al rival. 0-0 quedó el partido en Brasil, para dolor de muchos apostadores, que esperaban un triunfo fácil del Verdao. En los últimos años, Palmeiras se ha vuelto siempre fijo en instancias finales de Libertadores, y de ganar esta edición, se convertirían en el equipo más copero de su país. Y el rival de Palmeiras será nada más y nada menos que Boca Juniors, el único equipo no brasileño que continúa con vida en esta Copa Libertadores. El cuadro Ceneice dirigido por Almirón, no marcó ni un solo gol en estos cuartos de final, pero tampoco recibió. 0-0 en la bombonera, 0-0 en el cilindro de Avellaneda, al igual que en los octavos, todo se definió desde el punto penal, y Chiquito Romero volvería a ser el héroe de Boca. Pese a avanzar de ronda, diría que Boca es el equipo más débil de los 4 que han llegado a semifinales, pero sin dudas, son también los más ilusionados. Boca va a apelar a la mística de ser Boca, y se tendrá que ver las caras ante Palmeiras. El camino hasta este momento, diría que ha sido lo más accesible para ellos. Yo tenía claro que jugarían semifinales desde el momento que se sortearon las llaves, y le tocaba contra Nacional de Uruguay, y en caso de avanzar, Racing o Atlético Nacional de Medellín. O sea que, Boca ha llegado hasta las semifinales de Libertadores, sin tener que cruzarse con ningún equipo brasileño. Vaya suerte tuvieron. Pero ahora en semifinales, se verán las caras ante el equipo más copero de Brasil. El Palmeiras no es muy vistoso, te gana con lo justo y necesario. A pesar de que el recuerdo más reciente que tengamos entre ambos equipos, es un triunfo de Boca en la bombonera, con una excelente participación de Darío Benedetto. Pero de la Copa Libertadores del 2018, a día de hoy, han pasado un par de años, y Benedetto ya no es el delantero que era por aquel entonces. La esperanza de Boca recae más en futbolistas como Edinson Cavani, que acaba de regresar de Europa, también está Valentín Barco, Luis Advíncula, el Changuito Ceballos, y tocaré esperar un partido muy táctico de Almirón, que no pudo superar a Racing, ni en la bombonera, ni en el cilindro de Avellaneda. Y no me sorprendería para nada, que el plan de Boca ante Palmeiras, sea llevar el partido a los penales. Porque ahí, con Chiquito Romero, sacan ventaja ante cualquier equipo. Y si me preguntas por los favoritos, creo que Palmeiras es el gran candidato a llevarse la copa. Luego tienes a equipos con grandes delanteros como Inter de Porto Alegre y Fluminense. En semifinales, habrá un duelo muy interesante entre Germán Cano y Ener Valencia. Y por último está Boca, que hace años persigue su séptima Copa Libertadores. Desde la última conquistada en el año 2007, han perdido dos finales, ante Corinthians, y la más dolorosa, ante River Plate en el 2018. Para ser sincero, a pesar de que le veo menos posibilidades que al resto, prefiero que gane la Copa Libertadores Boca Juniors antes que sea otro equipo brasileño. O aún peor, que la final sea nuevamente entre dos equipos de Brasil. Y siendo que la final de la Copa Libertadores se jugará en el Maracaná, eso parecería la fecha 7 del versilerao. La final más probable, para mí, sería Fluminense contra Palmeiras. Y la final que me gustaría ver, es la de Boca Juniors, jugando en el Maracaná, ante un Fluminense que será local. Y ahora viajamos al Morumbí, donde Sao Paulo recibía a la Liga de Quito. El equipo de Paolo Guerrero había ganado 2-1 en Ecuador, y perdería por 1-0 en Brasil, e incluso jugaron todo el segundo tiempo con 1-0. La serie se va a definir en penales, y Paolo Guerrero tomó la responsabilidad de patear primero. El capitán peruano no falló, y recordando su pasado en Corinthians, hizo una C con la mano. El árbitro la amonestó con tarjeta amarilla. Además, cabe resaltar que en esta serie, todos anotaron su penal, con excepción de uno. James Rodríguez, el flamante refuerzo de Sao Paulo, mandó la pelota a las nubes. Errando el segundo penal de Sao Paulo, que finalmente será el que les cueste la clasificación. Liga Deportiva de Quito avanza la siguiente ronda, donde se enfrentará a Defensa y Justicia. El ganador de este encuentro enfrentará a Corinthians o a Fortaleza de Brasil. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y ahora dime tú, ¿crees que Paolo Guerrero o Luis Advíncula puedan conquistar un torneo internacional en este 2023? Tanto Boca como Liga de Quito buscan volver a sus épocas de gloria. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado, y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Y así mucho más que decir, me despido, y conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!